¿Qué tal gente? Estamos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, aquí estamos checando rápidamente qué fue lo que pasó en la otra semifinal de la Copa América. Tuvimos a Argentina frente a Colombia, donde el equipo de Argentina termina ganando este encuentro en la tanda de penales, donde el héroe fue Emiliano Partínez, su portero, termina parando tres penales de manera decisiva. En los 90 minutos terminaron empatados 1-1, con goles de Lautaro Martínez al minuto 7, que parecía que este partido se encaminaba rápidamente a favor de Argentina, pero ya lo hemos visto, a Argentina le cuesta mucho trabajo definir estos encuentros y Colombia nunca se rindió. Al minuto 61 terminó haciendo el empate y llevaba este encuentro a la tanda de penales, que era habido mal lo que quería Colombia y parecía que los fantasmas se le aparecían otra vez al equipo de Argentina, opinar que va a estar enfrentando a Brasil el próximo sábado a las 7 de la tarde. De momento, los sitios de la tarde están acomodando a Brasil muy favoritos, se está pagando en promedio 2.012, o la victoria de Argentina está pagando 2.57. Lo más seguro es que el momio de Brasil va a estar bajando drásticamente en los próximos días, y también se va a estar jugando el día viernes a las 7 de la tarde el tercer lugar entre Perú y Colombia. Entonces ahí está la información chicos, esto es lo que nos espera con la final de la Copa América, insisto, el partido que todos estamos esperando. Cuídense mucho, pasen bastante bien. Hasta luego. ¡Gracias!